El Ministerio de Salud, la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Montería iniciarán a partir del lunes 11 de octubre al jueves 14 de la gran jornada masiva de vacunación COVID-19, cuya meta es aplicar alrededor de 4.000 dosis diarias concentradas en inmunizar con primera dosis esquemas completos, así como unidosis con la Janssen. Y el espacio intramural que va a ser el eje central de este proceso va a ser el estadio de béisbol 18 de junio. Nuestra meta es aplicar al menos 4.000 dosis diarias en la ciudad de Montería, concentrándonos en inmunizar con primeras dosis y con unidosis de la vacuna de Janssen. Con esta estrategia conjunta se espera que durante el mes de octubre el departamento logre aplicar más de 225.000 biológicos y 113.000 en Montería. Y en ese sentido el departamento de Córdoba necesita trabajar intensamente durante el mes de octubre para garantizar alcanzar estas cifras, de manera que con este ejercicio esperamos, por ejemplo, para el municipio de Montería, la capital del departamento, que podamos alcanzar la aplicación de 113.000 biológicos, ojalá durante el mes de octubre, pero por supuesto apuntándole a que a diciembre tengamos las coberturas del 70% de la población inmunizada. Señaló que el plan no excluye que se mantenga la búsqueda activa para la segunda dosis, frente a esta labor que se estandará hasta el final de mes.